¡Tenías toda la razón, Link! Mi caballo se siente más tranquilo cuando estoy relajada. Ahora que hemos aprendido a entendernos, creo que pronto seremos buenos amigos. Y qué bien le queda el arnés real. Al principio pensé que quizá no fuese el atuendo más adecuado para él, pero claramente estaba equivocada. Claro, ¿a que sí? Aprender a entender a los demás es muy importante. Esa montaña que se ve a lo lejos es el monte Lanairo. El nombre le viene de Nairo, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no pueden subir a la montaña. Se cree que no poseen la sabiduría suficiente y podrían deshonrar a la diosa. Ni en la fuente del poder, ni en la fuente del valor, fui capaz de despertar mis poderes. En esa fuente, en la de la sabiduría, quizás lo consiga, lo presiento. Podría equivocarme, pero siento que debo agotar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Mañana cumpliré 17 años. Creo que ha llegado la hora de ir a la montaña.